Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas que tengas un bonito inicio de semana, fíjense, hice la prueba con los microchips chetados y estos dos Fenrir uno tiene Bernadette que es este piloto, le da 60% más de durabilidad pero no vas a poder utilizar el escudo Aegis y en cambio el bendito Nicolás te da son puntos de defensa cuando estás en modo asalto con todas las armas activas ¿Cuáles son los microchips que les estoy diciendo para que ustedes tengan una idea de lo que yo les estoy hablando? este drone se llama Nebula, es un drone tipo defensa porque los zócalos están enfocados en eso y este es el microchip que les digo, se llama Revitalizing Defender está en nivel T4 muchísimo, en T3 da 45 puntos de defensa para que sepan y en T2 da 20 algo o 20 la cuestión es que este te da 80 puntos de defensa cuando utilizas unidad de reparación avanzada así que bueno, imagínense cuánto aguanta un Fenrir con esto yo le coloqué dos para que ustedes tengan una idea ok, vamos a ver el gameplay y les voy explicando como les estaba diciendo, utilicé a Nicolás y también utilicé a Bernadette esta está con Bernadette ok, piensenlas en cuál funciona mejor lamentándolo mucho, lamentándolo porque yo no utilizo Bernadette pero funciona muy bien, es con Bernadette estos microchips funcionan súper súper genial con el piloto Bernadette con Nicolás no funciona, sí que funciona pero con Bernadette aguantas muchísimo entonces me parece más efectivo con Bernadette yo si tuviese a Bernadette no la tengo pero si la tuviese le colocaría sin pensarlo estos microchips quizás con el bendito Nicolás me buscaría no los dos sino uno y colocaría otro, tendría que pensar bien cuál le conviene porque no tengo idea cuál sería la mejor opción qué es lo que pasa en este video en este video yo me expuse al daño sí, fíjense que me voy por el medio no me meto detrás del edificio que podía hacerlo para recibir la mayor cantidad de daño y que ustedes vean cómo se tanquea este Fenrir con Bernadette sí, esa es la idea principal si ustedes manejan mejor al Fenrir se esconden, etcétera, sí aquí me escondí pero yo me fuese quedado quieto acá y fuese hecho daño sabroso sin recibir mucho, sí, sin recibir mucho daño yo pero yo salgo más que todo es a tanquear daño cuando se activa el microchip como les dije al principio cuando activo reparación avanzada es una locura todo el daño que aguanto fíjense acá voy a subir un video a mi canal a otro canal o quizás a este en modo oculto no sé, voy a pensarlo y les aviso donde este Fenrir parece un titán mata a muchísima gente es una locura de verdad que es una vaina loca todo el daño que aguanto pero fíjense todo el daño que aguanto o sea, es una vaina loca gente una vaina loca fíjense, todo el mundo me está atacando y no es gente nivel, tú sabes nivel pollito es gente bien nivelada sí, estos clanes son buenos y están bien nivelados de verdad que me encantó esto pero me pongo a pensar ok, me encanta porque yo lo tengo en esta cuenta pero en mi cuenta no lo tengo esta es la cuenta de youtuber y lamentándolo mucho qué va a suceder cuando me tope gente como yo súper chetada con esta cuenta en mi cuenta que no está chetada ¿sí? ¿sí me entienden? un tebalenguay loco la cuestión es que qué vamos a hacer cuando nos consigamos un super pay to win con todo esto la cosa se pone difícil pero sí que sí esto me da ganas de ir por Bernadette subirla de nivel que es bastante costoso y tener a este Fenrir súper súper bien equipado para cuando llegue el nuevo robot que traspasa puntos de defensa de verdad que es una locura fíjense todo el daño que aguanta es que todavía sigue ahí peleando este bendito Fenrir me está matando todo el mundo hasta la abuela de ese escorpión vino a matarme porque dijo este es un super pay to win entonces les quería mostrar esto ahorita les voy a mostrar lo mismo pero con el bendito San Nicolás el otro Fenrir para que ustedes vean cómo aguanta aquí saco el Hawk porque pues hay un Minos y obviamente que el Minos me va a destrozar a cualquier robot así que lo saco para hacerle un poquito de cariño al enemigo y luego sacar el Fenrir cuando los enemigos estén un poco más calmados le mostré Bernadette porque Bernadette es la mejor opción con estos microchips de verdad que funciona súper súper bien la forma en que no sé es como una sinergia loca allí todavía no entiendo bien por qué Nicolás no me da un buen resultado sí que funciona pero no es el mismo resultado debe ser porque tengo más durabilidad en el bendito Fenrir con Bernadette debe ser eso que causa un balance bastante ajustadito de parte de Bernadette pero bueno fíjense que acá en esta en esta talla de verdad que creo que me pasé de lanza no me acuerdo yo iba hacia adelante gente últimamente estoy jugando así modo no sé kamikaze me voy porque es que no quiero perder la gente porque no va por balizas esto es otro tema pero porque la gente en Liga Campeón no va por balizas qué coño o sea dónde se ganaron la liga no entiendo de pana o sea no entiendo no van por balizas y fíjense que no hay gente como les digo no hay gente de nivel bajo mis enemigos están bien equipaditos y mis aliados también estaban bien equipados pero bueno saco esto esto gente lo estoy probando el orochi es súper fácil de matar tiene muy poca durabilidad pero con este escudo ansil me ha servido un poco más tengo menos daño pero tengo más protección si a veces me salen escorpión o me sale gente con las sónicas y me matan muy fácil ah bueno aquí está el ejemplo vienen con las sónicas y me protege algo al menos para poder activar una habilidad de sigilo si me entienden te da como tú sabes un respaldo para no ser emboscado tan fácil y que te bajen la vida súper fácil porque las sónicas a pesar de que fueron nerfeadas siguen pegando muchísimo siguen pegando demasiado y bueno acá ustedes ven un clave ejemplo aunque les voy a traer otro vídeo con esta equipación para que ustedes la vean dando batallitas acá de verdad que no me fue tan bien porque ese amigo me estaba dando me seguía dando y bueno a la final mis aliados me ayudaron y pudimos eliminarlo pero bueno le estoy buscando la vuelta al bendito orochi porque está muy divertido de utilizar pero está muy fácil de matar muy pero muy fácil de matar aquí me pegó un lagazo un lagazo pero bueno no pasa nada aquí salgo y ese audio me termina de decir bye bye papá tú no vas para la baliza finalmente finalmente saco al otro Fenrir con San Nicolás acuérdense que este está equipado con San Nicolás tiene un dron igualito que el otro igualito igualito así que bueno fíjense cómo funciona no es que nos sirva con San Nicolás no es que nos sirva pero sí que ves un poco la diferencia tú me entiendes ve el video y tú me entiendes a pesar que son enemigos distintos robots distintos armas distintas vas a darte cuenta que con Bernadette aguantó muchísimo daño y con San Nicolás no aguantó no aguantó tanto no aguantó tanto si de todas formas pues voy a seguir buscando otro dron otros microchips que funcionen mejor con San Nicolás porque es el que yo tengo es el que yo tengo y es el que quiero tener fíjense que a pesar de que no estoy recibiendo muchísimo daño como en el pasado sí que recibo daño fíjense que son varios y puedo tanquear pero me bajan la vida muy rápido me bajan la vida muy pero muy rápido y no puedo tanquear bastante como tanqueaba con Bernadette si yo fuese activado el escudo a Aegis me fuese bajado la vida súper súper más fácil yo a veces algo hago eso pero cuando estoy en uno en un uno a uno de verdad que sí sirve pero acá en esta situación donde me están atacando todo el mundo es un poco difícil a pesar de eso me gustó el desempeño sí que me gustó el desempeño del San Nicolás con estos microchips pero no les voy a caer a Kova con Bernadette es que funciona súper súper bien me hace falta probarlo con Linda K pero Linda K casi nadie lo usa a esa piloto con el Fendrick entonces no sé si valga la pena pero bueno voy a testearlo en un próximo episodio y si me gusta se los muestro y si no me gusta no se los muestro ya acá al final nosotros tuvimos un poco el control de las balizas a pesar de que al principio no iba por balizas mi equipo pero bueno ya luego se soltó y pudimos obtener la victoria si la victoria otra vez hizo eso el de meter y me da una molestia cuando hace eso porque es como que no puedes controlar a dónde se teletransporta es decir a veces si funciona pero a veces tú te quedas para acá y te mandas para allá no sé cómo funciona bien esa vaina acá fue el resultado estuvo bueno ese resultado no no fue así un súper resultado ahí veo las las ligas de los enemigos primeros liga campeón bueno gente me despido espero que te haya gustado este episodio y no se te olvide darle like y suscribirte al canal bye bye